hola mundo bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo esta vez a ver si adivinan desde dónde estamos efectivamente en el fin del mundo en la ciudad de Ushuaia primeras horas en el fin del mundo a ver si se ve la cordillera por detrás que hay que bajar la escalera no sé si se ve pero acá hay que bajar una escalera porque es todo subidas y bajadas les comento a ver si acá se ve mejor ahí va tomamos el vuelo que sale de aeroparque a las 4 y media de la mañana hay que estar tres horas antes por más que sea un vuelo local perdónenme que mire para abajo pero si no me voy rodando por la colina llegamos a las 8 en punto a Ushuaia ya desde el aeropuerto la vista es impresionante acá nos van a trasladar al hotel miren nomás salir del aeropuerto como nos recibe Ushuaia Argentina es más linda que Narnia y después bueno la repartija a los hoteles tardó un ratito así que nos dejaron tipo 10 en el hotel nos cambiamos nos abrigamos un poquito más y ya estamos saliendo a recorrer estamos en nuestra primer parada es una casa antigua de las primeras que hubo en la zona es totalmente gratuita la entrada está bastante bien preservada las vistas son espectaculares nos comentaba una chica que trabaja acá súper amable que sí que es de fines del siglo 19 la casa era una familia checa que eran los únicos que traían las cosas acá con barco así que esto funcionaba como casa de familia almacén de remos generales acá se hacían las fiestas de 15 los casamientos era como la única casa grande del pueblo después toda la gente vivía en casitas chiquititas la casa se le hicieron traer desde Suiza en barco desarmada y la volvieron a armar acá pueden ver la casa beban desde afuera y esto están armando acá como un pueblo viejo donde están recuperando trayendo y moviendo todas las casas viejas de la ciudad para que acá quede así como una población antigua para que viajemos un poco en el tiempo acá está la beban como les decía esta amarilla está acá también es una antigua casa que hay un pequeño museo de la historia de Ushuaia con objetos donados por la gente y la de allá es de malvinas que algo curioso Ushuaia es la capital simbólica de las islas malvinas y es el único lugar de argentina donde hay una secretaría de islas malvinas así que eso es una curiosidad también bueno anduvimos recorriendo un poquito la reserva natural de la bahía encerrada que es esta agüita que se ve acá atrás nuestro no sé si se ve o no se ve la verdad está muy linda desde el centro caminando es nada 15 minutos tiene unos miradores muy bonitos es un paisaje ideal para estar tomando vino caliente o un whisky ahora estamos yendo justamente a comer nos reencontramos ahí con la familia en un restaurante que era es el antiguo almacén de ramos generales es súper clásico de la ciudad parece que está como todo antiguo tal cual bueno ahora lo veremos juntos y nos sorprenderemos una de las primeras observaciones amo ver como nosotros estamos full invierno cagados de frío y la gente de acá pasa con una camperita livianita un jean así nomás como diciendo ese es un día de primavera y acá estamos en nuestra primera excursión en Ushuaia estamos en un catamarán rumbo a navegar el canal del beagle icónico la verdad que estamos recontentos vamos a ir a conocer el famoso faro y una isla de lobitos marinos una isla de pajaritos un poco de todo les digo si vienen abríguense bien porque arranca el frescolín pero bien abrigado se banca bien la verdad que el paisaje muy muy bonito acá estamos en la primera parada que hace la navegación en la isla más grande la bahía tiene este punto panorámico muy cerquita de la costa no hay que caminar nada no se preocupen y la verdad que nada está re lindo me siento que me fui de argentina y no sé dónde estoy en en dónde dónde estoy díganme ustedes yo no sé dónde estoy en la ría me quiero retractar de lo que dije que no sé dónde estaba que parecía que era argentina reporteña lo que dije pido mil disculpas obvio que estoy en argentina y argentina es hermoso ni harry potter abrazado con gandalf pueden meter tanta magia se siente estar en otro planeta esta isla está llena de les dicen falsos pingüinos porque se ven como pingüinos pero pueden volar está lleno de lobos marinos con a que están haciendo no sé si pueden escuchar pero un sonido y arriba hay cóndor yo no sabía que había cóndores cóndor no sé cómo se dice tan abajo en el sur no sé qué más es realmente estoy estoy en otro planeta señoras señores y señores hemos llegado al fin del mundo disculpen esta cara de arruinada pero no saben lo cansada que estoy pero no quería dejar de cerrarles este primer día porque el último que vieron fue la navegación y ahí quedamos básicamente la navegación termina a las 6 de la tarde y nos habían dado como unos vouchers para tomar el café caliente en la una negra que es un lugar típico para tomar chocolate caliente justamente te dan un voucher para un vasito chiquito gratis y está a 100 metros del muelle así que nada aprovechamos fuimos tomamos un señor chocolatada con un tostado vinimos al hotel nos dimos una ducha y ya mismo nos vamos a ir a dormir como mi cara lo atestigua porque mañana se viene un día largo pero espero igual de bonito que hoy y aquí estamos finalmente en el fin de la ruta nacional número 3 es la que una se junta con la pana americana y sea eventualmente hasta alaska así que este es literal el fin del mundo está la última ruta la más al sur estamos a más de 3.000 kilómetros de buenos aires más de 17.000 kilómetros de alaska estamos más cerca del polo sur y de la antártida que de nuestra casa es una locura estar acá segundo día en ushuaia hoy estamos en el parque nacional tierra del fuego es un área súper grande de bosque totalmente protegida es el bosque más austral del mundo o sea no hay ningún bosque tan tan abajo y toda la vegetación que ven ahora con sus colores otoñales súper lindos son todos tipos de hallas que son árboles que normalmente están en la montaña súper alto así que además no sólo es el bosque más austral sino que es el único lugar de todo el mundo donde pueden ver estos árboles a nivel del mar esto es así porque como les decía los árboles necesitan mucho frío pero acá estamos a nivel del mar pero todo el año hace frío ahora voy a hacer la prueba de cuán fría está el agua y esto me viene bien para comentarles porque sé que van a pregúntarles en qué época venir y tal cual obvio depende de los gustos de cada cual pero por ejemplo en verano lo bueno es que tienes luz prácticamente todo el día más de 17 horas de sol así que si quieren hacer trekking por ejemplo está ideal porque tenés todo el día para colgarte haciendo picnic donde quieras pero la temperatura es más o menos de 10 grados y en invierno pueden hacer deportes de nieve y toda esa cuestión pero más o menos promedia los 0 grados al estar rodeados de mar nunca hace ni un frío extremo ni un calor extremo y después obviamente primavera otoño estaciones intermedias la primavera tienes más luz más florcitas el otoño menos luz más frío pero estos colores espectaculares así que yo diría cualquier momento del año es genial para venir a Ushuaia un poquito de precios a abril del 2022 después chequen cuando vayan a venir para residentes argentinos es muy barata la entrada sale 260 pesos nada más extranjeros salen mil y pico para recorrer nosotros hoy contratamos un tour porque estamos en viaje familiar entonces es como lo más fácil te vas llevando un bus con paradas haces caminatas muy breves están más o menos 5 mil pesos por personas os tours pero obvio se puede hacer por su cuenta si tienen auto espectacular pueden alquilar un auto o contratarse un remis hay combis hay buses eso tienen que explorar y google a nosotros hoy les vamos a contar lo que nosotros hacemos acá estamos en el lago asigami otra de las paradas dentro del parque estamos solamente a 3 kilómetros de chile si no entendí mal ese pico de ahí ya sería chile así que casi que me puedo ir caminando la verdad que está súper súper lindo este por si les suena es el antiguo lago roca que bueno fue el que vino acá y medio que matando a la gente y recuperó estas tierras para argentina y hará unos 6 años recuperó su nombre original que es en la lengua nativa que significa algo así como cesta ancha imagino que quizás acá vendrían con una gran cesta a pescar eso me lo estoy imaginando no me lo crean miren qué bonito para allá la vista es espectacular esta es la hacienda costera que varios de ustedes me la recomendaron demora más o menos cuatro horas creo que sólo ida así que es un trechito nosotros vamos a hacer solamente el comienzo porque como les conté estábamos con un tour pero dar unas ganas de quedarse acá miren lo que es las montañas que ven detrás mío son la república de chile y esta islita redonda que se ve acá ya depende a quién le pregunten oficialmente pertenece a la república argentina pero resulta que está concesionada por un señor un muy buen señor que tiene un puestito por allá cerca del correo el fin del mundo que ahora vamos a dar una vueltita el señor tiene la concesión y dice la isla es mía así que la voy a declarar la república de la isla redonda y resulta que todos los años cuando hay elecciones presidenciales él se postula con su partido único y hace campaña acá por la provincia de tierra del fuego para postularse como presidente de la república de la isla redonda y en el correo pueden comprarse si quieren el pasaporte de la república de la tierra redonda y nada es una curiosidad el señor de pasos hace su negocio con los turistas porque la verdad que es una curiosidad muy muy simpática yo lo votaría y llegamos a otro hito el correo del fin del mundo el más austral de la argentina probablemente del mundo nos comentaban que si quieren mandar una postal desde acá al servicio es lo mismo que cualquier otra parte del país y a ver cuánto tardan llegar miren acá dentro del correo está la embajada del país de la isla redonda lo amo este señor bueno ahora cuando llegan ahí fuera del fin del mundo acá es todo el fin del mundo ya fuimos al correo al faro ahora toca el tren del fin del mundo vamos gracias por venir estamos en la estación del fin del mundo este es un tren que está muy conectado con la historia de ushuaia porque acá en su momento eran como 20 casitas nada más pusieron la cárcel y este era el tren que se tomaban los presos para ir hasta lo que hoy es el parque nacional agarrar madera para construir la cárcel y obviamente para calefaccionar se toda esa cuestión así que este es parte del tramo original está súper lindo es a vapor pero hoy en día con combustible más moderno pero es como meternos un poquito en la historia de los presos ushuaia acá más tranquilos en la estación les amplía un poquito sobre la historia que estuvimos aprendiendo con la guía que nos contó un montón de cosas para que se ubiquen un poco acá obviamente en su momento y a un montón de nativos de diferentes grupos los llámanas los zonas diferentes comunidades de pobladores que vivían acá de una forma nómade se iban moviendo un poquito de aquí allá de hecho hemos visto un yacimiento de concheros que es como que armaban unas paredes con caparazones de los mejillones y estuvieron acá tranqui panchi mucho tiempo hasta que obviamente empezaron a llegar los europeos con sus barcos primero magallanes que fue magallanes quien le dio el nombre de tierra de los fuegos porque venía en el barquito y empezó a ver mucha fogata desde la costa que claro eran la gente pobladora de acá y le puso en el mapa tierra de los fuegos y ahí quedó después vinieron los ingleses que se anduvieron estableciendo por acá y fueron los ingleses los que financiaron lo que después resultó en el descubrimiento del canal del bigod porque claro imagínense pusieron toda la tarasca para tratar de encontrar una vía segura que conecte los dos océanos porque eso les resultaba un montón de tarasca después entre comercio y piratería no tres años estuvieron dando vueltas por acá hasta que descubrieron el canal de bigod y obviamente ya empezó a ver algunas casitas de ingleses bueno ya sabemos también la historia que tenemos con malvinas y hacia fines del siglo 19 cuando argentina se empieza a consolidar más como país y empezamos a ampliar el territorio cuando ya roca se hace de la patagonia a la fuerza roca mandó gentes argentinos a establecerse acá para que después los ingleses no digan esto es nuestro y estuvo muy hábil porque a los ingleses que estaban acá les dijo mira hagamos algo yo te doy un montón de hectáreas pero vos te nacionalizas argentino y los ingleses dijeron más y si total estoy re lejos de la corona me quedo acá con un campito me tomo unos mates con mi señora así que roca mucha mala fama pero estuvo bien en eso hizo esta jugadita para que los ingleses no puedan decir che yo estoy habitando acá los nacionalizó y así es como comienza la historia de ushuaia y bueno después pusieron la cárcel para irla poblando mandaron acá a todos los malhechores pero como después vamos a ir al museo de la cárcel se las dejo acá estamos en la base del glaciar Martial donde se puede hacer una caminata como de 40 minutos hacia un mirador hacia allá después 40 para volver y si no están con ganas de caminar hay una casita de té que es donde vamos a ir nosotros ahora sí es mi lugar resulta que en la casa de té hay demora pero nos notamos en la lista nos dieron este cosito que va a vibrar cuando esté y mientras tanto podemos disfrutar del lugar que es espectacular miren nomás este arroyo a nada 15 metros de la casa de té de la verdad que serán unos 15 minutos en remis desde el centro creo que vale mucho la pena para un plan relajado porque el lugar es soñado tercer día en ushuaia hoy contratamos otra excursión la primer parada resulta que es un lugar donde se hacen deportes de invierno y también crían perros hibernales diferentes razas que yo no conocía yo solamente conocía el siberiano no sé ustedes es un lugar muy chiquito tienen poquitos perros y nos estuvieron contando un poquito cómo es el proceso tenemos un grupito 45 perros y van a ver que acá trae tres cartelitos está el siberiano a las cancas y el grester ellos al año año cuando cumplen el último crecimiento que tienen ya se le empieza a poner en el trineo o en el cuatriciclo empiezan a salir nosotros lo que se le enseñamos es el orden de que no se crucen etcétera etcétera después yo por genética te van a estar llevando así si lo crees ya como más que estuvieron contando un poquito los chicos cómo es el tema de los perros acá en ushuaia y la más importante nos dieron tortas fritas que aparentemente están espectaculares voy a probar con ustedes nosotros vamos adentro que nos dan un cafecito calentado para tomar y le seguimos dando seguimos con la excursión ahora en esta parada paramos a ver este mirador de dos lagos argentinos si no me acuerdo mal escondido y fañano o algo así la verdad que muy bonito tuvimos suerte que no hay nubes porque estamos cruzando la cordillera no sé si tienen este dato pero ushuaia es la única ciudad de toda argentina que está del otro lado la cordillera de los andes así que ahora estamos volviendo para el otro lado en el medio de las montañas la verdad que el paisaje es espectacular estamos ahora así abajo en la costa del lago que vimos desde arriba y me aprendí el nombre es el fañano que aprendimos que es por un obispo o algo así que mandó a colonizar a evangelizar pero bueno esa historia a mí mucho no me interesa lo que sí me interesó mucho es que es el quinto lago más grande de sudamérica tiene 110 kilómetros de largo miren lo lindo que es originalmente se llamaba kami que es una palabra de los grupos que vivían acá que significa profundo que también me llamó la atención porque es una palabra en japonés en japonés son como los espíritus de la naturaleza y se escribe exactamente igual eso me llamó la atención saben que nosotros venimos de asia y un dato que también me gustó mucho se los quiero compartir vieron que les comenté que nosotros estamos cruzando la cordillera de los andes este es el único lugar donde se puede cruzar la cordillera y seguir en territorio argentino porque vieron que siempre va de norte a sur y si se cruza se pasa a chile en esta parte de la cordillera hace como una l por eso tenemos la cordillera haciendo de este oeste y podemos cruzarla sin salir de argentina y eso es porque acá se encuentran tres placas tectónicas o sea están las dos que chocan del lado argentina de chile que hacen de norte a sur pero hay una tercera abajo haciendo fuerza que es la que hace que la cordillera toma esta forma y estamos exactamente en esa tercera placa la placa que va como desde acá hacia la antártida acá estamos nosotros en otra placa tectónica en argentina pero en otra placa así que si quieren hacer turismo geológico y cambiar de placa tectónica se vienen acá hasta el lago cami y nada lo pueden anotar ahí en su lista de cositas hechas en otra placa tectónica vinimos a comer acá cordero fueguino que es distinto del cordero patagónico es otra especie digamos otra subespecie hay muchas opciones para comer en caso que no le guste el cordero o que sean vegetarianos en el menú como tiene una sopita de verduras el plato principal y un postre la bebida esa parte ahora vamos a probar la cerveza beagle tiene muchas variaciones negra rubia y para vamos con un nuevo fanático está muy muy buena sellito de aprobación y si te gusta mucho el cordero o sos de buen comer podés pedir cordero libre es decir todo el cordero que quieras comer en el día de hoy eso está costando 3.000 pesos con todo incluido la sopa cordero libre y postre sino todos los otros menús están alrededor de 2.000 pesos cuarto día en ushuaia hoy el día está medio lloviznoso así que decidimos hacer museos estamos ahora en el museo de la prisión de ushuaia este es el edificio original de la mítica prisión que dio un poco origen al pueblo en ese momento de ushuaia imagínense que cuando argentina todavía se estaba formando en ushuaia había casi nada de población argentina entonces roca decide armar acá un presidio para que empiece a ver población argentina y que chile no nos pueda reclamar la isla entonces así es como comienza pero como hay tanto para hablar de este penal vamos a hacerles un vídeo aparte mostrándoles toda la visita al penal así que aprovechen ahora para suscribirse dejar like activar la campanita dejar un comentario para que les notifiquen la semana próxima cuando subamos el vídeo del penal un dato que les quería comentar es que estuvimos hablando con la gente de acá de ushuaia y todo el mundo coincidió y que es recontra tranquilo mega seguro la gente deja todo abierto estábamos hablando con una remisera por ejemplo que nos contó que su casa hace cinco años que no será con llave porque ni tiene la llave vive con hijas adolescentes que cada dos por tres le perdían la llave y se cansó dijo más y esta casa no tiene más llaves se va de vacaciones y la casa queda así abierta así que imagínense la tranquilidad nosotros acá estamos con las cámaras del celular en cualquier parte ningún problema con eso así que un puntito más para ushuaia una de todas las cosas que nos sorprendieron estando en ushuaia porque también terminamos aprendiendo un montón no sólo sobre sus paisajes sino también sobre su historia es los llámanas la gente que estuvo acá originariamente que era gente que andaba por acá sin ropa se habían acostumbrado con el paso del tiempo y con una alimentación donde consumían 10.000 calorías por día donde bebían la grasa de los lobos marinos donde les daba tanta energía que podían estar así sin ropa y no sólo eso sino que eran canoeros entonces estaban mojándose constantemente pero estaban tranqui panchi ahí en tarlipes en el fin del mundo hasta que llegaron los ingleses y dijeron no 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 qué es esto y les empezaron a poner ropa les dijeron ustedes tienen que aprender a hablar inglés tienen que creer en cristo y qué pasó se empezaron a morir todos porque no estaban acostumbrados a usar ropa la ropa en contacto con el agua fría termina generando hipotermia y pobre esta gente terminó muriendo que es algo re loco no como cuando encontramos gente que es muy distinta que estábamos hablando con ceci el otro día que es un otro no que es diferente vamos en vez de apreciar la diferencia y decir que loco y diversa es la humanidad es decir no te voy a transformar en lo que soy yo porque lo que soy yo es lo único que está bien así que bueno si no fuese por esos ingleses hoy tal vez tendremos gente en tarlipes viviendo en el fin del mundo acá vinimos a la antigua casa de gobierno miren qué lindo cómo está todo y me mata el antiguo lavarropas había que darle ahí a la manivela vamos con algunas recomendaciones consejos precios datos útiles ahí un puchito para esa gente que está pensando venir a esta ciudad tan bella si me demoran a hablar es porque voy caminando y tengo que fijarme que no aparezca en el diario youtuber muere por mirar a la cámara y no mirar por dónde camina nada que ver pero hablando de andar por la calle algo que me fascina es que acá todo el mundo se detiene para dejarte cruzar y no se escuchan bocinas en la ciudad estamos por la calle más principal de todas y la verdad que todavía no escuchamos una bocina pero voy a cruzar por cualquier lado como la gente de acá que no cruzan por la senda ahí está estamos vivos bueno la verdad que les recomiendo alojarse por el centro porque el centro es chiquito serán unas 20 cuadras como mucho por 5 y ahí están los museos y principalmente la gran mayoría de lugares para comer para comprar un recuerdito para pasar por el free shop si quieren que hay en la ciudad entonces si se aloja en medio arriba de la montaña van a gastar mucho en taxi salvo que sean ricachones y no les importe gastar mucho en taxi hablando de taxis hay paradas de taxis por toda la ciudad y la verdad que circulan bastante sino también hay remises pueden preguntar en su hotel un teléfono o bajarse la app como se llama amor la app de miscar más o menos de miscarlitos no era también está taxis usuaya y cooperativa de taxis usuaya y ahí tienes la aplicación de buses que es mi bondi mi bondi tip ratón tienen una más hay una tarjeta más usuaya que tiene descuentos en un montón de locales eso también es una app así que la buscan si piensan moverse en bondi por ahí para ir al parque nacional o alguna cosa así traigan se la sube porque acá aceptan tarjeta sube después tema excursiones salvo el catamarán que obviamente tenés que pagar la excursión la más barata es aproximadamente 5000 pesos a abril del 2022 pero se puede hacer un poquito más barato si se toman hay unas combis que les cobran 2500 y de vuelta por ir hasta el parque pero hay ustedes tienen que hacer los trekking por su cuenta que es lo que haremos en otra oportunidad esta vez les comentamos estábamos en un viaje familiar hicimos las cosas de otra manera y también obvio si manejan se adquilan un auto y yo creo que esa es la mejor forma para recorrer porque se pueden ir al parque a los lagos para todos lados la verdad que no es difícil para nada los caminos después las demás excursiones también todas a partir de 5000 por persona y de ahí para arriba hay de 7000 de 10.000 11.000 de 12.000 no hay límites en ushuaia nosotros contratamos una empresa que nos hizo un combo por tres excursiones la verdad lo pagamos pero estuvo bueno el servicio así que les dejamos acá el nombrecito no es la única hay un montón tenemos buenas referencias de otras agencias también pero bueno esa fue la única que ofrecía un combo estaría bueno que si en este vídeo la próxima nos inviten las excursiones más caritas nosotros venimos acá les hacemos vídeo todo de mil amores después para comer está caro sentarse a comer o sea el lugar más barato a partir de 1500 y después obviamente va subiendo un poco porque me estoy quedando sin aire y siento que el vídeo va a quedar editado todo raro miren qué lindas las montañas esto es lo espectacular ahora la cabeza hasta me lo tapa lo espectacular ushuaia es tienes las montañas y el mar y no cualquier montaña los andes acá con la cámara veo que se ven como chiquitas por el lente pero se ven mucho más cerca más altas llenas de nieve es realmente como están en un lugar encantado mágico y encima ves el mar hacia allá hacia el horizonte y sabes que la antártida está ahí que estamos mucho más cerca de la antártida que de buenos aires estamos a mil kilómetros de la antártida y unos tres mil y pico de buenos aires entonces es un delirio es realmente estar en un lugar mágico pero para antes de dar la conclusión de ushuaia estábamos uno de los precios tiramos los precios de la comida muchos platos están alrededor de dos mil dos mil y pico platos ya como bien abundantes encontramos un lugar isabel riquísimo que tenía platos de 100 para compartir podés compartirlos o si tienes muchísima hambre para vos alrededor de tres mil pesos un plato al disco y muy muy abundante muy muy sabroso pero nosotros compartimos y nos llenamos porque tiene carne o sea no puedes comer tanto salvo tu hermano que come como lima nueva si piensan que se va a comer mucho no lo conocen el hermano y después hay muchos platos que están alrededor de dos mil dos mil y pico pero platos ricos acabo de comer un plato de 2 mil 100 pesos de una bondiola a la pimienta en ramos generales el almacén de ramos generales que es la comida más rica que comí en todo mi viaje de ushuaia exquisita así que más o menos los precios andan por ahí después tenemos el dato mucha gente local nos dijo que el turco es el lugar más barato para comer pero desgraciadamente está cerrado por vacaciones así que no pudimos ir pero anoten el turco y también nos dijeron el bar doubling que pasamos vimos que tenía muy barata la cerveza pero también cerrado por vacaciones se ve que en abril se van todos a la goma y bueno eso más o menos en cuanto a datos prácticos cualquier cosa igual nos preguntan en los comentarios vamos a poder decir solamente lo que nosotros vimos no sabemos de qué pasa en invierno eso no sabemos lo que sí le podemos decir una cosa es que si quieren ver los colores del otoño no se pasen de abril porque ya nos dijeron estamos a 20 y pico de abril en 10 días se caen todas las hojas así que si quieren ver como las hojas rojas amarillas y demás ya saben marzo o principios de abril mediados de abril no más que eso les cuento también mi impresión de ushuaia la verdad me sorprendió muchísimo yo tenía una imagen de ushuaia como que era súper inhóspito me lo imaginaba no sé cómo con no tanto paisaje no sé por qué no no pensaba tanto en los bosques tenía como una imagen de un lugar tan frío como que no tenía paisaje la verdad que nada que ver y de hecho no es tan frío ni tan ventoso estuvimos hablando con gente de acá que nos decían que no es una ciudad ventosa para nada y la temperatura nunca es tan fría tampoco pero la verdad yo estaba súper asustada con el clima y teniendo un par de capas por si sale el sol y te da calor para sacarte el culo ver y tal un par de capas una buena campera un gorrito una bufanda van a estar bien para mí es una ciudad que me terminó enamorando rápidamente y que siento es una ciudad a la cual quiero volver en distintas épocas del año para verla experimentarla gozarla y por ejemplo estando en la navegación del canal beagle que estábamos yendo ahí hacia el faro del fin del mundo o sea es realmente como estar en un cuento me acuerdo de ver un extranjero filmando acá en la ciudad de ushuaia medio cuando estábamos volviendo bastante cerca en el canal y que estaba hablando con otro extranjero le decía a ti chabón yo viajé un montón y este lugar es mágico es el lugar más hermoso que conocí en mi vida y realmente se siente así se siente un lugar como que te cautiva de enamora te atrapa y no te deja ir tiene cerveza rica comida rica paisajes ricos la gente es toda muy buena onda nadie toca bocina no sé qué más se le puede pedir a un lugar y acá desde el cartel de ushuaia desde el fin del mundo de la ciudad más austral de todo el planeta tierra punto de partida a la antártida entre los andes y el mar que más le quieren pedir a esta ciudad nada más nada más nada más encima tiene muy buena pastelería realmente tantas cosas tantas cosas chocolates o sea realmente no le podemos pedir nada más ushuaia quizás que sea un poquito más barata fue una última cosita que les quería comentar es que nosotros bueno pudimos hacer esto con pere viaje que si son de argentina es una muy buena oportunidad porque ushuaia no es un destino económico entonces ustedes por ejemplo compran un paquete que fue lo que hicimos con la familia se va se compra un paquete de aéreos y hotel y después lo que eso te salió te devuelven la mitad en una tarjeta como de débito que vas utilizando y con eso nos alcanzó para pagar 3 excursiones para 5 personas y todas las comidas menos la última merienda o sea realmente rinde un montón hay las entradas a los museos de la cárcel y el otro museo más chiquito que fuimos así que nos rindió para prácticamente toda la estadía vale mucho la pena y por las dudas por si no quedó claro estuvimos cuatro días que alcanza perfecto para ver lo más destacado si quieren ya hacer muchos trekking si conocer otros puntos de la provincia mínimo vénganse una semanita si llegaron hasta acá denle pulgarcito arriba like comentario compartida mándenselo a toda la familia para que vengan todos a conocer este lugar y nos vemos en el próximo vídeo